En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En los deportes, se llevó a cabo en Barranca Bermeja la segunda válida nacional de Motonáutica 2017. Al cierre, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia al servicio de la comunidad barranqueña. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicia. Líder en Limpiezas, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de la información. En zona rural del municipio de Puerto Huiches, fue asesinado un joven de 23 años de edad, quien recibió varios impactos con arma de fuego. Las causas inmóviles de este homicidio son materia de investigación por parte de las autoridades. El homicidio del joven de 23 años de edad, identificado como Martinellía Chávez Estrada, se presentó en la madrugada de este domingo en la finca El Recreo de la vereda Las Cruces del municipio de Puerto Huiches. Esta persona presentaba dos impactos de arma de juego. Al parecer y según versiones, los hombres que dispararon contra la humanidad de esta persona, después de asesinarlo, le habrían pasado por encima la motocicleta en que se transportaban. Esta zona es considerada como corredor para el transporte de droga de los sitios del Guayabo a Badillo. El cuerpo de Chávez tuvo que ser llevado a su residencia porque no tenían cómo trasladar su cuerpo. La alcaldía estaría haciendo los trámites pertinentes para llevarlo al casco urbano. Mediante labores de allanamiento, el CTI, con el apoyo de la Policía Nacional, logró la captura de varias personas por tráfico de estupefacientes. Otras más también fueron detenidas por el delito de violencia intrafamiliar en el municipio de Yondo, en Antioquia. Durante el fin de semana, el Departamento de Policía del Magdalena Medio logró varias capturas. Una de ellas, la de este hombre, identificado como John Freddy López, aborda por violencia intrafamiliar. La víctima, quien era su compañera sentimental, recibió varios golpes, dejándole algunos hematomas. La captura se llevó a cabo en el municipio de Yondo, Antioquia. La persona de 26 años, el señor, agrede físicamente a su compañera sentimental de 22 años, quien presenta un hematoma a la altura del pómulo izquierdo y en los labios y también en la pierna derecha, con elemento contundente, golpeó a su compañera sentimental. Este señor ya había sido reincidente en estos casos con su compañera sentimental, ya la había golpeado anteriormente. La policía había atendido esos casos, pero ella no había puesto denuncio hasta hoy. Por otra parte, en un operativo conjunto, se logra la captura de varias personas en el asentamiento humano, la mano de Dios, al parecer por tráfico y porte de sustancias alucinógenas. Pues se incautaron 500 gramos de marihuana y 20 gramos de bazuco, el cual se presentó unas capturas en tres allanamientos que se hizo en el barrio Bendición de Dios. Eso fue el día de antier, el cual, gracias al trabajo que realizó el guía canino, se pudo ubicar estas sustancias psicoactivas y por ende, pues, la captura de estas personas. Gracias a la información oportuna, las autoridades lograron estas capturas que llevó a cabo en este sector de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Primero, pues, gracias a la denuncia que da la comunidad, se inicia una investigación, un trabajo metodológico y se llega al resultado, se hacen los allanamientos y, pues, se le da captura a estas personas que son expendedoras de sustancias psicoactivas. Las autoridades piden mayor apoyo por parte de la comunidad y seguir denunciando esta clase de hechos delictivos. En otras noticias, murió en la ciudad de Bucaramanga el bebé de 20 días de nacido que estaba a la espera de ser trasladado a una clínica de mayor nivel por problemas cardíacos. Familiares responsabilizaron a la EPS Comeba por presunta negligencia médica y afirman también que se demoraron en la remisión para su traslado. Samuel David, el bebé de tan solo 20 días de nacido y que estaba a la espera de ser trasladado a una clínica de mayor nivel por problemas cardíacos murió en la tarde de hoy en la ciudad de Bucaramanga. El niño, después de 10 días de estar internado en la Unidad de Cuidado Intensivo de La Magdalena, es trasladado la noche del viernes a la clínica materno-infantil San Luis donde presenta complicaciones y muere por un paro respiratorio. En la mañana ellos le hacen el ecocardiograma y aparece que el corazoncito solamente le funciona una válvula. El niño requiere de una urgencia inmediata, debían trasladarlo a la cardiovascular, pues en la clínica San Luis no tienen los mismos equipos. Comeba otra vez muestra su negligencia y pues los médicos afanados en su traslado para la cirugía Comeba pues estaba colocando peros, entonces esperando esas horas y entonces el niño ya le da un paro cardíaco y a los pocos minutos el niño muere. Familiares de Samuel David, consternados por la noticia de la muerte del niño, indicaron que cada día que pasaba la salud del bebé se iba deteriorando, pero la negligencia de su servicio de salud, en este caso Comeba, se demoró para su traslado. Hoy no entiende qué pasa con el sistema de salud de este país, donde muchos mueren esperando atención médica. Nosotros hubiésemos querido es que tan pronto el niño es internado en la clínica Magdalena, el niño hubiese sido trasladado a Bucaramanga, pues el niño requería un tratamiento urgente y los médicos, el médico ya lo había dicho. La clínica estaba esperando que Comeba diera la orden, que diera la remisión, pero Comeba decía que en Bucaramanga en ninguna había un cubículo disponible y eso no es así, entonces cada día que pasaba para Samuel David su vida iba deteriorándose. Anunciaron que impondrán la demanda respectiva y pidieron que se haga justicia. Haga justicia porque no es justo, no es justo lo que Comeba hizo con Samuel y pues tomaremos las medidas necesarias porque Comeba debe responder ante esa situación y para que eso no se siga repitiendo. Amigos y familiares de Juan David le dieron el último adiós, donde se le dio cristiana sepultura. Precisamente ante este caso, al parecer por negligencia, credos dio a conocer que a sus oficinas son varios los casos que llegan denunciando este tipo de problemáticas. Además, indicaron que es necesario adelantar una política pública que ayude a mitigar esta situación. De 80 a 70 casos de denuncias por la mala prestación del servicio de salud de algunas CPS en Barranca Bermeja, estaría registrando por año la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, credos. La mala calidad a la hora de prestar este servicio es precaria y parece que no hay una herramienta para que el paciente pueda exigir sus derechos. Hemos identificado que las CPS no atienden, no dan las citas médicas pertinentes, no dan traslados, las hospitalizaciones son muy lentas, el proceso de acompañamiento a familiares a citas a otras ciudades no se da, la hospitalización a clínicas especializadas en otras ciudades tampoco se da. Muchos para que sus peticiones sean atendidas tienen que adelantar acciones de tutela para que se les preste de manera adecuada el servicio de salud. Iván Madero, presidente de CREO, dio a conocer que la salud se ha convertido más en un negocio que en un derecho que tienen como ciudadanos. Estos hechos generan una atención a la salud muy precaria y ponen en riesgo a las personas, a los enfermos como tal. Las familias se desesperan. El caso del niño que hicimos la denuncia ayer, vemos cómo hay que hacer toda una presión con los medios, con la solidaridad, la ayuda de los medios, con la gestión del Ministerio Público para que las CPS resuelvan situaciones de traslados como tal. La situación de los usuarios del servicio de salud se complica aún más cuando tienen que acceder a una cita con un especialista y ni qué de hablar de los exámenes de diagnóstico especializado de una cirugía o para el traslado a una clínica de mayor nivel. Los pacientes pueden morirse en la puerta de un hospital esperando una atención médica. Por eso es importante adelantar una política pública que ayude a mitigar esta situación. Sabemos que el sistema de salud es visto como un enfoque empresarial, comercial y no como un derecho fundamental, como el acceso público a la salud como se da en otros sistemas, en otros países como tal. En Colombia no. El derecho a la salud se tiene que pelear. Sí podríamos conseguir que si la Secretaría de Salud y el Ministerio Público presionen debidamente a las CPS, estas puedan dar una atención eficaz, eficiente y que las personas no corramos el riesgo de morir por falta de un traslado, por falta de una medicina o por falta de una cirugía especialista. Frente a estas situaciones, el usuario está completamente desprotegido y no hay una forma de obligar a la EPS a que le atienda oportunamente. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o comuníquese al teléfono 6010547. Los invitamos a visitar nuestra página www.enlacetelevisión.com y pueda conocer más de lo que acontece en nuestra ciudad y región. Otras informaciones de su interés las puede hallar allí, en nuestra plataforma virtual. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, cron es odontología especializada. Hacemos una pausa en el enlace de noticias en instantes, los esperamos con más de lo que usted quiere ver. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita cron.com.co Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilados por servicios. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos un motor usada en parte de pago. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Autoservicios La Quinta, grandes descuentos de aniversario, fin de semana. Cartón de huevos por 30, 5,900. Papel higiénico Scott Matziroyos por 12, 10,480. Pony Maltasic Pad por 200 mililitros, 3,400. Harina de maíz El Sol, 2,290. Libra de azúcar suelta, 1,190. Arroz suelto, 1,180. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en Administración Comercial y Financiera, especializaciones en Didáctica de la Matemática, en Alta Gerencia de Empresas y Gerencia de Empresas de Salud, ubicados en la Normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. La Policía Nacional hizo el lanzamiento oficial del Plan Nacional por unas vacaciones seguras y en paz, que se adelanta en todo el país, buscando garantizar la seguridad de las personas que salgan con sus vehículos y así evitar accidentes que lamentar. ¿Cómo estrategia para prevenir y velar por el bienestar de las personas que transitan y conducen por las diferentes vías del país la Policía Nacional hizo el lanzamiento del Plan Nacional por unas vacaciones seguras y en paz, donde se realizarán estrictos controles a los vehículos que excedan la velocidad? Se tiene por parte dispuesta una fuerza efectiva de aproximadamente 40 mil uniformados que van a estar custodiando las vías nacionales a lo largo y ancho del país. Se espera aproximadamente la movilización de 3 millones de vehículos a nivel nacional. Se estima que para estas vacaciones se movilicen cerca de 3 millones de vehículos por las vías del país. Se invita a la ciudadanía a tener en cuenta las medidas de seguridad y respetar las normas de tránsito. Por eso es importante que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su seguridad. Por lo tanto, pues, le recomendamos a todos los ciudadanos usuarios de la vía a que, primero que todo, antes de operar el vehículo, tengan consigo toda la documentación necesaria para la movilización del mismo. No excedan los límites de velocidad. Tengan siempre presente la señalización que tienen todas las carreteras y acaten todas las normas de tránsito. Es mejor llegar un poquito tarde a que de pronto tengamos situaciones lamentables por el exceso de velocidad. A todos ustedes, a todos los ciudadanos, pues, les deseamos un buen viaje y un feliz regreso. Al mismo tiempo, se busca reducir el número de víctimas fatales que dejen estos accidentes. Por la imprudencia de algunos conductores cuando manejan y aquellos que sean sorprendidos manejando a velocidades extremas serán sancionados y multados de acuerdo a la ley del Código Nacional de Tránsito. Luego de un arduo proceso de negociación con los ministerios de Educación y Hacienda, los educadores agremiados de FECODE lograron acuerdos que permitieron levantar el cese de actividades que cumplió más de 37 días. Asimismo, se dio a conocer que se modificará el calendario escolar para recuperar las clases perdidas. Más de 350 docentes públicos del país regresarán a clases gracias a los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Educadores. Luego de un arduo proceso de negociación y acuerdos con el Ministerio de Educación y Hacienda, los educadores agremiados de FECODE lograron levantar el paro que completó más de un mes. El Gobierno se compromete en dejar el tema de nivelación salarial para la alimentación del Sistema General de Participación, es decir, para el proyecto de adición de recursos en términos de bonificación, que nosotros lo llamamos prima por servicios prestados, que es una prima que tienen todos los empleados públicos, menos los maestros asumen una bonificación, no como está en el decreto para todos los empleados públicos, pero sí en algo favorece al Magisterio y es la asignación de un 15% de un salario mensual una vez al año. Después de más de un mes de cese de actividades y que se lograran importantes acuerdos entre FECODE y el Gobierno, los más de 8 millones de estudiantes en todo el país regresarán a clases. Indicaron que el calendario escolar será nivelado una vez se termine el periodo de vacaciones de mitad de año. El calendario académico nacional no ha cambiado, por lo tanto se mantienen las fechas que estaban consagradas allí. Los estudiantes iniciaron sus vacaciones el lunes pasado y van hasta el 4 de julio. Nosotros de igual manera estaríamos retornando a nuestras aulas el 4 de julio. Los estudiantes por el momento gozarán de sus vacaciones de mitad de año y llegarán el próximo 4 de julio a recibir sus clases de manera normal. En el parque del barrio Inscredial se adelantó la campaña de concientización para la conservación de nuestros recursos naturales, una iniciativa adelantada por la Secretaría de Medio Ambiente con el apoyo de FundesMAC. Lo primero que le digo y lo primero que hace es yo, Rupino, tenemos que ahorrar agua, mira como echamos. De una manera divertida y didáctica, Rupino, personaje en rase televisión, busca concientizar a la comunidad de cómo cuidar y conservar nuestros recursos naturales. Campaña que se viene adelantando entre la Administración Municipal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y FundesMAC. Bueno, esta es una jornada de sensibilización que se viene realizando ya hace dos, tres meses, donde realizamos una toma del sector para sensibilizar a la gente en diversos temas, especialmente en el tema de residuos sólidos. Se hace una puesta en escena, una obra de teraporte de Rupino, el Teatro de las Tablas, que nos acompañan en ese tema y esto hace parte del convenio que tiene la Alcaldía, Secretaría de Medio Ambiente, con enlace televisión. Esta campaña busca enseñarle a los barranqueños la importancia de cuidar el medio ambiente y si reciclamos, estamos no solo cuidando nuestro ecosistema, sino también ayudando a aquellas personas que se benefician del oficio de reciclar. Dar el interés en la comunidad, en el tema de los recursos naturales, los residuos sólidos, que no todo va al relleno, que podemos reciclar y que este proceso de reciclaje es una oportunidad de empleo y de generar ganancias para aquellas personas que ya por ley hoy se reconocen como recicladores, su oficio ya es reconocido. FundesMath, junto con sus estudiantes, llegaron hasta el Parque Iscredial de la Comuna 1 entregando semillas y enseñándoles cómo debemos cuidar nuestro ecosistema. Estamos realizando una jornada de sensibilización donde estamos invitando a los habitantes que viven alrededor del Parque Iscredial en cuanto a que aprendan a reciclar, a que lo apliquen a su día a día y también estamos regalando semillas, tenemos 510 semillas para regalar a la gente que asisa a la presentación. Para que ellos desde los hogares ayuden al medio ambiente, ayuden a cómo reciclar, a cómo hacer la disposición final de sus residuos, hacer las separaciones adecuadas, también ayudar a cuidar del parque, también el ayuda en el ahorro del agua. Esta jornada se estará adelantando en otros parques de la ciudad. Llegó al Centro Comercial San Silvestre la fábrica donde podrá construir un mundo lleno de diversión junto a su familia. La fábrica está ubicada en el sótano. Visítenla. Hacemos una segunda pausa en Enlace Noticias. Al regresar los esperamos con la información deportiva del noticiero que usted quiere ver. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Balmar cincuenta y siete. Apartamento de tres habitaciones. Desde ochenta y un metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle cuarenta y nueve número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más a precios especiales para Barranca Bermeja y Dorado Center, frente al Parque Uribe. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz día, pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Para que ahorres más. ¡Más! 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 Llegaron las superofertas. ¡Más! 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 ¡Más por menos! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial como Ultrasan Motos. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Instituto San Fernando Ferrini Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturnas y fines de semana Autoservicios La Quinta Grandes Descuentos de Aniversario Fin de Semana Detergente Ariel por 2 kilos 12.565 Detergente Ariel por 4 kilos 22.855 Detergente Rindex por 2 kilos 8.890 Detergente Rindex por 4 kilos 16.590 En la información deportiva les contamos que terminó con éxito en la sede campestre del Club Miramar la segunda válida nacional de motonáutica 2017 un evento que trajo a los mejores deportistas de todo el país para participar de este campeonato La Ciénaga Miramar fue el escenario escogido para adelantar la segunda válida nacional de motonáutica que se desarrolló el día de hoy en Barranca Bermeja actividad que contó con la participación de deportistas de varias partes del país Aquí en Barranca Bermeja tenemos el gusto de venir a realizar nuestra segunda válida de nuestro campeonato nacional donde vamos a tener varias categorías en diferentes modalidades de nuestro deporte Todas las categorías desde la infantil hasta de mayores participaron en las diferentes modalidades de esta válida nacional Nosotros, uno de los objetivos principales en este momento de la Federación Colombiana de Motonáutica es impulsar el deporte infantil entonces en este momento se están desarrollando las competencias de nuestro semillero nuestras futuras promesas Luego viene la categoría en motos de mil centímetros cúbicos Luego vienen nueve o diez participantes de los botes inflables ellos corren en pareja También tenemos la categoría élite de fuerza libre de mil quinientos centímetros cúbicos en adelante hasta mil ochocientos La competencia estuvo bastante reñida ante la calidad deportiva de los participantes pero como en todo campeonato siempre hay un ganador Yo creo que como todos tiene que haber un punto para estar bien físicamente cardio y más que todo esta parte de los brazos, antebrazos porque uno va agarrado siempre muy fuerte para que el oleaje no lo golpee y también la columna tiene que ir fuerte también Algunos la mala suerte no le ayudó pero se mostraron satisfechos por la acogida que recibieron de la comunidad barranqueña Excelente, muy reñida tuvimos contratiempos no calculé bien la gasolina un poco corto de gasolina pero bueno, pudimos terminar la carrera Excelente, muy bonito nos han atendido muy bien la gente ha sido muy amable excelente todo muy contento y agradecido con todos ustedes La Valle Nacional de Motonáutica terminó dejando como resultado que Barranca Bermeja cuenta con escenarios naturales interesantes para desarrollar este tipo de competencia Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Hacemos una nueva pausa en enlace de noticias ya regresamos Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía y calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Autoservicio La Quinta Cumplimos 26 años contigo Aprovecha las grandes promociones Y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma y el Parque 26 años donde su platica Rinde mucho más ¡Qué rico! Temporada de Teatro Barranqueño 2017 En la Escuela de Teatro Las Tablas Este 15 y 16 de junio Disfruta de la obra Un paraíso bermejo Desde las 7 de la noche ¡Esperamos! Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida ¡Visítenos! Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras y momentos incomparables Que quedarán para toda la vida ¡Feliz día papá! Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Gran celebración del Día de la Madre y el Padre En el Club de Mares Este 24 de junio Show Animación musical Cena y regalo sorpresa Asiste y disfrute en familia Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y Litografía Barreto, 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Autoservicios La Quinta, grandes descuentos de aniversario, fin de semana. Cartón de huevos por $35,900, papel higiénico Scott Maxi Rollos por $12,000, $10,480, Pony Maltastic Pad por 200 mililitros, $3,400, harina de maíz El Sol, $2,290, libra de azúcar suelta, $1,190, arroz suelto, $1,180. ¿Sabías que, para organizar un evento, debes tener en cuenta las recomendaciones del nuevo Código de Policía y del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres? Uno de los requisitos previos a un evento es la presentación e implementación de un plan de emergencia y contingencia que debes contener Descripción del evento y aforo Cronograma de actividades Análisis de riesgo y organización interna del evento Planes de acción y de seguridad Vigilancia y acomodación Plan de atención de primeros auxilios y atención médica Plan de protección contra incendios y de evacuación Plan de información pública y el plan ambiental Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos En Barranca Bermeja, sí es posible La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia realizó la Feria de la Tecnología 2017 en la Escuela Normal Superior Cristo Rey En la Escuela Normal Superior Cristo Rey se encuentra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Claustro educativo que lleva más de 30 años de experiencia educando y formando profesionales en todo el país Estamos en cierre del semestre pero también estamos en la iniciación de las inscripciones para las especializaciones Entonces hasta hoy eran las inscripciones para la carrera de administración comercial y financiera Que es una carrera que va por ciclos propedéuticos Es decir que el estudiante con los requisitos que debe presentar se gradúa en cuarto semestre como técnico Y en sexto semestre hace unas prácticas y se gradúa como tecnólogo Y en décimo semestre se gradúa como administrador comercial y financiero Los estudiantes de diferentes partes del país llegaron a la universidad para participar de la Feria Tecnológica 2017 Donde se muestra con proyectos interesantes una manera sencilla de entender la ciencia y la tecnología La idea es que toda la teoría que se vea ellos la vean aplicado en su vida cotidiana Entonces nosotros podemos darnos cuenta que estamos redados de mucha tecnología pero no la podemos entender Ellos lo que hacen es en micromaquetas, micromundos pequeños De tal manera que ellos puedan entender realmente lo que grandes teóricos han hablado Frente a las transformaciones de energía, procesos de materiales y obviamente la aplicación de la física Por eso se les llama tecnología educativa La Universidad Pedagógica busca formar profesionales de una manera más didáctica y sencilla Buscando grandes alternativas para la educación en el país Es una de las mejores universidades a nivel nacional ocupando los primeros puestos La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es una universidad pública Luego sus matrículas son de precios muy cómodos Tenemos desde un salario mínimo el precio de matrículas Tenemos descuento del 10% en el certificado electoral de las elecciones del plebiscito De las elecciones nacionales La Universidad Pedagógica tiene su sede en la Escuela Normal Superior Cristo Rey Y tiene las puertas abiertas a toda la comunidad Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias Gracias a ustedes, gracias como siempre por la compañía Antes de irnos les recuerdo como siempre materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida también en la avenida 36 Mañana de nuevo los esperamos en Enlace Noticias fin de semana Ya saben 6.30 en punto de la tarde para contarles más De lo que pasa en nuestra ciudad y región Que tengan todos una feliz noche Enlace Noticias Enlace Noticias